Seguimos en el stand de Samsung, viendo las novedades del fabricante coreano. Ya hemos visto Samsung Galaxy S5, ahora toca el turno de Samsung Galaxy Gear 2. El nuevo reloj de Samsung que incorpora algunas novedades respecto a su previsor. La cámara sigue estando en el mismo lugar, en 2 megapíxeles, pero como podemos ver, hay algunas variaciones bastante interesantes. Para empezar, el diseño es bastante cómodo, muy liviano el teléfono. Una otra mejora respecto al modelo anterior es que la correa se puede cambiar. Un fallo que no sé cómo llegaron a acometer. Si nos vamos a las aplicaciones, como podréis ver, el teléfono te permite capturar fotos o vídeos. Simplemente pasas el dedo hacia la izquierda para ver lo que hayas lavado, en este caso el vídeo. Una de las novedades interesantes es que este dispositivo está orientado a hacer reportes. ¿En qué sentido? Para empezar, tiene un podómetro, que cuenta en todo momento los pasos casados, ritmo de velocidad y calorías consumidas. Lo interesante es la interacción con ese gear. La aplicación deportiva es Apsom porque te permite realizar diferentes opciones en función del tipo de ejercicio que vayas a realizar. También destaca el monitor de ritmo cardíaco, que monitoriza en todo momento las pulsaciones. Ideal para controlar el tránsito de deporte y la velocidad de la función de Apsom. Como viene siendo habitual, puedes recibir notificaciones, listado de llamadas, llamar, ver tus contactos. Aquí estaría el micro. O sea, funcionalidad perfectamente. Y por último, otro detalle interesante es Watch & Remote, ¿vale? Que te permite utilizar de forma rebota cualquier televisor. O sea, como si fuera mando a distancia. El problema, como viene siendo habitual en el modelo de Samsung, es que tan solo a día de hoy es compatible solo con el Samsung Galaxy S5. Os han prometido que en breve habrá más dispositivos Samsung compatibles, pero a día de hoy no. Bueno, una acción interesante respecto a su predecesor. Principalmente me gusta la interacción por el tema del deporte y el monitor de ritmo cardíaco.